Una canción que yo sé que ustedes conocen, que se llama Ahora, que ya va a cumplir casi 10 años de haberla grabado y sigue en el corazón de todos ustedes. Ahora que venía estaba revisando los mensajes de Instagram y todo el mundo me decía, tienes que cantar ahora, tienes que cantar ahora, tienes que cantar ahora. Y esto que dice sí. Se ha dibujado en mi cara el afán de quererte, antes de nacer parece que quise tenerte. Y no existe un solo instante en mi calendario, que no recuerde esos labios, que tus ojos son tan sabios, que adivinaron mi suerte. Y en el mundo que inventé, imaginario, pero para los dos tan real, aunque toco empezar de cero, llegamos a cien. Nos ha sido un padrino para esta realidad, porque sé que al abrazarle, ahora solo nos toca vivir contentos, enamorándonos bajo el tiempo, que nos permite vivir a solas. Me di la altura del sentimiento, y yo en la silla besando el viento, no te preocupes, tú no estás sola. Que yo siempre he estado ahí, soñando por tu amor, siempre lo quiso vencer, he peleado con el sol, porque a ti no con tu pie de cerveza, tal, good bye baby. Ahora solo nos toca vivir contentos, enamorándonos bajo el tiempo, que no permiten vivir así, más y luego, a solas. ¡Oh, oh, oh! La, 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 la... La, 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 la... Yo de esta vez no se pudo pero para la próxima mi hermanito te quiero mucho Me desplazaste la pobreza Ahora soy rico porque me piensas Yo soy tu mejor amigo Hoy solo le pido a Dios Que nos mantenga tan unidos Nunca sin fin Que siempre sea la nota más arada en mi canción Hoy hasta mis melodías necesitan de ti Tú eres mi razón eterna Tú me pidas a vivir Ahora solo nos toca vivir contentos Enamorando más del tiempo Que nos permite vivir a solas Ahora me di la altura del sentimiento Tú y yo nací más besando el viento No te preocupes que yo no estás sola Yo en casa he tratado ahí Luchando por tu amor El frío quiso vencer Y yo he peleado con el sol Porque así me acostumbré Y esto es besa que el good bye, Aramona Ahora solo nos toca vivir contentos Enamorándonos más del tiempo Ahora 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 Muchas gracias, Arona Yo quiero mucho Ahora Arona 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 Gracias por ver el video.